¿Quieres aprender a maximizar tus FPS y reducir al mínimo el input delay? Si es así, quédate durante todo el video. ¿Qué onda chicos y chicas? Para los que me conocen, yo soy TheAlessGames y estamos en un nuevo video. Hoy les traigo algo especial. Mi propio plan de energía para Windows. Diseñado exclusivamente para llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel. Con unos FPS estables y elevados y sin input delay. Vamos directo al grano. Para los que no saben qué es un plan de energía. Un plan de energía en Windows es como un perfil de configuración que determina cómo tu PC usa la energía. Incluyen factores como la velocidad del procesador, la intensidad de la gráfica y el brillo de la pantalla. Para nosotros los jugadores, elegir el plan de energía adecuado es crucial. Un plan mal configurado puede limitar el rendimiento de tu computadora y arruinar tus partidas. Así que por eso, yo me he tomado el tiempo y la dedicación de aplicar todos mis conocimientos en el ámbito de la optimización y crear mi propio plan de energía. Esto ya lo había avisado con tiempo en mi servidor de Discord, pero no había tenido el tiempo de grabar el video. Así que en este video, les traigo el mejor plan de energía de Windows. Ahora que comprendemos qué es un plan de energía, podemos proceder con la instalación. Primero que todo, vamos a acceder al enlace proporcionado en la descripción de este video. Este enlace los va a redirigir a Mediafire. Una vez adentro de Mediafire, vamos a darle un clic en el botón de Download y se nos desplegará este apartado. Una vez aquí, vamos a guardarlo en una ubicación de fácil acceso. En este caso, utilizaré la ruta de descargas y le doy un clic en Guardar. Una vez finalizada la descarga, localizaremos el archivo comprimido y lo vamos a extraer dándole clic derecho y presionando la opción de extraer en Thales Games Power Plan. Esto creará una nueva carpeta que contiene el plan de energía y una mejora adicional que vamos a ver a continuación. El archivo .winrar ya lo podremos eliminar. A continuación, le daremos doble clic sobre la carpeta y nuevamente otro doble clic sobre la carpeta que se encuentra adentro. Una vez dentro de la carpeta, vamos a encontrar tres archivos. Primero que todo, vamos a darle clic derecho sobre el archivo de nombre ThalesGamesPowerPlan.Pow, o sea, mi plan de energía. Y le daremos un clic en Cortar. A continuación, vamos a localizar el disco donde se encuentra instalado nuestro sistema operativo, que en la gran mayoría de casos es el sistema C. Así que le daremos un clic. Una vez adentro del sistema, vamos a dar un clic derecho en cualquier parte y sucesivamente daremos un clic en Pegar. Y aquí dejaremos mi plan de energía. Y ahora volvemos a la carpeta y a continuación vamos a presionar la tecla Windows que se encuentra en la parte inferior izquierda de nuestro teclado. Se nos va a desplegar el buscador y escribiremos CMD o símbolo del sistema, como ustedes prefieran llamarlo. Una vez nos aparezca, le daremos clic derecho y un clic en Ejecutar como administrador. Ahora van a ir a la descripción de este video y van a copiar el código que se encuentra ahí. Como recuerdan con anterioridad, dejamos el plan de energía en el disco donde se encuentra instalado el sistema. Así que lo que vamos a hacer ahora es importar ese plan de energía para poderlo utilizar. Colocando ese comando, presionaremos la tecla Enter y debe aparecer el mensaje Plan de energía importado correctamente. Esto quiere decir que el plan de energía se encuentra disponible en las opciones de energía. Así que lo vamos a poder utilizar. Y ahora para asegurarnos que nuestro plan de energía ya se encuentra en las opciones energéticas, vamos a escribir el siguiente comando. Power CFG. Dejamos un espacio y colocamos List. Acá nos va a aparecer todos los planes de energía que tengamos instalados en nuestro sistema operativo. En este caso, aquí podemos encontrar The Alice Games Power Plan. Y ya podremos cerrar el símbolo del sistema. A continuación, volvemos a la carpeta y ahora vamos a abrir el archivo de texto que tiene de nombre. Código de mejora del rendimiento. Le haremos doble clic y una vez adentro, van a copiar esta ruta del editor del registro. Le haremos clic derecho y un clic en Copiar. Y ya podremos cerrar este archivo .txt. A continuación, vamos a presionar la combinación de teclas Windows más R y se nos va a desplegar este apartado. En este apartado, vamos a escribir la palabra Regeit y le haremos un clic en Aceptar. Aquí nos va a mandar al editor del registro de Windows. Y en la parte superior van a encontrar la barra de direcciones del editor del registro. Aquí van a encontrar este mensaje Equipo y van a borrar esa ruta. Le haremos clic derecho y un clic en Pegar para colocar la ruta que copiamos con anterioridad. Y le haremos Enter. A continuación, vamos a darle doble clic sobre la función que tiene de nombre Atributes. Se nos va a desplegar esa pestaña. Y vamos a seleccionar una base de hexadecimal. Y en Información del valor, vamos a colocar un número 2. Y le haremos un clic en Aceptar. Al modificar el valor de Atributes con una información del valor en 2, en esta ruta del registro, estaremos esencialmente desbloqueando una opción oculta dentro de la configuración de energía de Windows. Esta opción, llamada Modo de Mejora del Rendimiento del Procesador, normalmente no está visible en la interfaz gráfica de Windows. Esta opción va a mejorar el rendimiento de nuestro procesador. Ya podemos cerrar el editor del registro y volvemos a la carpeta. Una vez adentro de la carpeta, vamos a acceder al apartado que tiene nombre Opciones de Energía, dándole doble clic sobre este mismo. Una vez adentro, vamos a encontrar todos los planes de energía que tiene nuestro sistema operativo. Si no les aparece mi plan de energía, le daremos acá un clic en Mostrar planes adicionales. Y aquí debe sí o sí aparecer. En este caso, yo tengo 3. El de alto rendimiento, máximo rendimiento y el mejor plan de energía sin dudas creado por todos los tiempos de Alice Games Power Plan. Y tiene una descripción desbloquea el máximo potencial de tu PC para gaming, maximiza tus FPS, reduce al mínimo el input delay y disfruta de una experiencia de juego fluida y competitiva. Le haremos un clic y ya habremos seleccionado mi plan de energía. Mi plan de energía realiza ajustes precisos en varias configuraciones de Windows para priorizar el rendimiento en juegos, desactiva funciones innecesarias, optimiza la gestión de energía al procesador y la tarjeta gráfica y ajusta otros parámetros para obtener el máximo rendimiento. Con Alice Games Power Plan podrás disfrutar de FPS más altos, más fotogramas por segundo para una acción más suave y fluida. También van a poder obtener un menor input delay, respuestas más rápidas a tus comandos para una experiencia más competitiva. También este plan de energía ofrece una mayor estabilidad, evita cuelgues y ralentizaciones durante las partidas más intensas. Una aclaración que quiero hacer, gente. Además de que este plan de energía es muy potente, también consume mucha energía y requiere tener una buena refrigeración en nuestro equipo para evitar sobrecalentamiento, ya que estamos exigiéndole al procesador que trabaje de más. Una vez sabiendo esto, le daremos un clic en cambiar la configuración del plan de energía y otro clic en cambiar la configuración avanzada de energía. Una vez aquí adentro, nos van a aparecer varias opciones que podemos modificar, pero solo vamos a modificar una. Vamos a ubicar el ajuste que tiene de nombre Administración de Energía del Procesador y le daremos clic a la flechita que tiene al lado. Aquí vamos a ubicar la opción que tiene de nombre Modo de Mejora del Rendimiento del Procesador y también le daremos un clic a la flechita. Aquí se nos va a desplegar ese apartado de configuración. Le daremos un clic y vamos a seleccionar la opción de Agresiva. Al seleccionar la opción Agresiva en el modo de Mejora del Rendimiento del Procesador, estaremos indicando a nuestra computadora que priorice la velocidad y el poder de procesamiento por encima de la eficiencia energética. Eso significa que nuestro sistema trabajará al máximo de sus capacidades para ejecutar tareas exigentes como juegos, edición de video o diseño gráfico. Le daremos un clic en Aplicar, otro clic en Aceptar, otro clic en Guardar Cambios y ahora queda disfrutar del nuevo rendimiento y la ventaja competitiva que les dará mi plan de energía. Y así ya podemos cerrar este apartado de opciones de energía. Para que los cambios surtan efecto, vamos a reiniciar nuestra computadora. Esto asegurará que el plan de energía se aplique correctamente. Para ello es muy fácil. Le daremos un clic en el logo de Windows, damos otro clic en Inicio y Apagado y seleccionaremos la opción de Reiniciar. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, te invito a darle tu maravilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información, ya sea amigo o familiar. Si tienes alguna duda, únete a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarás en la descripción. Allí podrás hacerme todas tus preguntas y con gusto las estaré respondiendo. Gente, recientemente me atidieron la opción de miembros del canal. Por si desean apoyarme aún más, puedes unirte a mi comunidad de miembros. Tendrás acceso a beneficios exclusivos. Así que vayan y denle un vistazo a ese apartado. Y bueno gente, sin nada más que decir, recuerden, yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye, bye.